¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Mountain Blade Warband, a Clash of Kings Mod y deciros que Atraya Llorosa evidentemente quedó bajo el yugo de Velos Targaryen parece ser que ha vuelto a Wasmiel y he hecho esta introducción para deciros que lo que haré será como hice las batallas con Tywin ¿os acordáis? Pues ahora en lugar de ser batallas con Tywin van a ser las batallas con... Mira, hombre de armas veterano, que guay, en reconocimiento de vuestro excelente servicio habéis ido ascendido ¡Hala! Hombre de armas veterano, vamos a ver, ya que estamos, ¿no? No, esto no, esto no, pues si tengo 3 puntos de habilidad y 1 de atributos Da igual, me lo guardo, ahora de momento no lo necesito Que me podría subir el carisma para tener más liderazgo, eso estaría bien y a la vez tener más tropas y que fuesen más baratas Eso estaría bien, pero ahora de momento no Lo que queremos ver es el inventario Ahora llevo un gambesón de cuero 22 y 10, 14, ¿sabes? Y yo tengo por aquí un mandoble que hace 29 Bueno, esto hace 32 ya ¡Ah, mira, mando un mandoble! ¡Qué guay! La que se atarga bien, evidentemente El dielmo es parecido, este sigue siendo un poquito mejor Y nada, me han dado, pues eso, lo peor que me podían dar Pues eso es lo que tengo, ¿vale? Y nada, decir que voy a hacer, pues eso, como hacía con los Rammister Pero con la diferencia de que cada vez que sube el nivel y todo eso Todo eso también lo pondré Bueno, y de paso, pues mira, me están llamando Así que en un rato volvemos Hasta ahora Bueno, pues parece ser que ya hay batalla Así que nos metemos Eh... sí, me llamo Baum Mismamente No olvidaré ¿Cómo juntos capturamos a Taraya Llorosa? Me honra haber luchado a vuestro lado ¡Ah, perfecto! Venga, hay una cuestión La que yo... ¡Ah! No, he dicho un dios... ¡Ah, vale! Eso hizo la cita con el comandante Me he equivocado Eh... bueno Me tienen que volver a llamar otra vez, ¿vale? Así que con la llamada y esto No me he enterado que estamos asaltando Era de color verde, creo Pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque no sé lo que estamos asaltando Y en breve me van a volver a llamar Así que si en cualquier momento corto ¿Vale? Es que estoy esperando una llamada Bueno, a ver, voy mejor equipado No es nada del otro mundo Pero, claro, yo quiero ir como ese Como este Ya tendría mucha más gracia No, porque me acuerdo Yendo de caballero pesado con... Con los Lannister No, veas tú ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Además, necesito conseguir la maza esta helada Que no recuerdo cómo se consigue Pero ya haremos la quest No hay problema Si eso, me quito del servicio De los Targaryen Hago la quest Y me vuelvo a poner a su servicio Problema no hay Esa maza es... Este da la vida Lo que pasa es que, por ejemplo Yo ahora que llevo una armadura Muy endeble Si me dan, me revientan ¿Vale? Lo que también... Es que no sé si preferiríais Que dejase la batalla Aunque yo esté hablando por teléfono Porque puedo silenciar el micrófono Vale, pues... Dejo la batalla Y ahora seguimos Hasta ahora ¡Vale! 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 Vale, pues... Supongo que no se habrá escuchado nada O eso, pero yo Vale, ha sido corto Ha sido corto Ha sido breve Y yo pues nada Ni hago ni puedo hacer Porque... No tengo... Esto es un mandoble, ¿no? Al principio No, no tenía yo un mandoble No, pues este no es el mandoble A ver Esto tampoco Mantimao Ah, no sé cuál es el arma buena Bueno A ver, chicos Eh... Ir pensando en... Subir Básicamente porque La gente quiere ver cosas Así que venga Adentro Es lo que digo No puedo ser tan espectacular Como... En otras batallas Por la armadura La armadura te deja Dar más espectáculo O no Y en mi caso Pues no Vale, mira un caballero Targaryen Los caballeros Targaryen También van muy bien equipados Así supongo que Cuando eres caballero Empiezas con peor equipo Que cuando estás a full De infantería Pero sigues teniendo mejor equipo Que cuando empiezas en el... En el low, ¿no? De infantería, evidentemente Y seguro que más que incluso Bueno, estás a mitad Vale, pues nada Yo veo que aquí mucha gente está muriendo Eso es malo para nosotros, ¿vale? Pero vamos a intentar hacernos un hueco por aquí Perfecto, perfecto, perfecto No voy solo, no voy solo No ir solo es la clave Uy, 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 uy Aquí hay mucho... Hola, me han reventado ahí, ¿eh? Bueno A ver si matamos a gente Si matamos bien Y si no, pues Nos vamos para atrás Vale, vale, vale Aquí hay uno que me ha pillado manía Es normal Hola, que me matan, que me matan ¿Ya? ¿Ya voy a morir? Si no me han dejado matar a nadie Me coches en la mar Pues nada Ah, por cierto Descubrí cómo se mueve Yo es con la cruceta ¿Sabes? Con arriba, abajo, izquierda, derecha Lo he descubierto Pero... Así no me mola Bueno, no es que no me mole Es que... Pues oye, yo no estoy jugando, ¿no? Pero bueno Vamos a dejar a ver cómo... Cómo se va desarrollando la batalla Y bueno, pues simplemente Pues puedo ir comentando un poco, ¿no? A ver Vale Parece ser que vamos a llegar... Madre mía, pero menudo castillazo Si este castillo para defenderlo Es súper bueno Vale Nos venimos por aquí Hemos llegado hasta el patio No sé si tienen que llegar más... Más refuerzos nuestros Vamos a darle... Ah, no No le puedo dar al retroceso Entonces no puedo ver el mapa Y no sé si llegan refuerzos De los nuestros Si llegan refuerzos de los suyos Pero bueno Llegue lo que llegue Yo creo que la cosa va a ir más o menos bien Arquero veterano Arquero del dominio Ha sido asesinado Vale, va Ir matando arqueros Es lo que tenéis que hacer Vuestra faena ahora mismo Es ir matando aquí a mucha gente A mí me han matado Eso quiere decir que no voy a subir de nivel en el próximo Porque no he matado a nadie ¿Cómo se sube de nivel? Que eso no sé si alguna vez me lo habéis preguntado O no me lo habéis preguntado Porque es súper obvio A medida que vas matando gente Te vas llenando más experiencia ¿No? Pues te piden experiencia para las batallas Entonces Con las batallas subes Y supongo que si tienes instruir O cosas de esas Pues supongo que también subirás Mira esos Esos ahí que no están haciendo absolutamente nada Me caches en la mar A ver chicos No, no, estos no son ballesteros A mí no No me No me toméis por tonto Que esto de ballesteros tiene un poco Estos son soldados pesados Que se están peleando contra dos soldados pesados Vale, ahora lo suyo Muy bien Pues nada Yo creo que una vez que tomas el patio Ahora ya es más fácil Porque esto es mucho más ancho Es mucho más amplio Y ya pues no hace falta que luchen En uno contra uno O en dos contra dos O en tres contra tres Que era lo máximo Ahora aquí Se forma el mogollón Y yo creo que aquí sí que Podríamos tener las de ganar Yo si hubiese estado en este grupo Me hubiese ido con aquellos de allí del fondo Bajaremos un poco Que aquí así se ve mucho mejor Pero bueno ¿Por qué no miramos? ¿Lo podemos mirar desde aquí? A ver Pues sí Y así de paso Controlamos Si viene más gente A ver Aquí Vale, parece ser que de momento Les estamos Sí, bueno Les estamos Sí, sí Porque yo formo parte de este ejército Parece ser que les estamos vapuleando Bastante fuerte Parece ser que Los caballeros Targaryen No veas tú Y los soldados pesados No veas tú Los buenos que son ¿Vale? Archero veterano Es verdad que no sé Qué suscriptor me dijo Oye, que pone archero No arquero Y yo sé Pues mira, pues tienes razón Tienes razón Vale, aquí llegan más de los suyos Estos deben ser Sus refuerzos No, esos arqueros ahí Están muy mal Y los de ahí Por Dios O sea, perder arqueros De esta manera Es Bueno Es dereznable Efectivamente Porque van a morir todos Y además vienen más arqueros a ayudar No entiendo nada Son arqueros súper pesados O que os pasa a vosotros Mira Ahí estaban cinco contra uno De momento han muerto dos ya Mira, pues ahora Hayan podido A ver contra este Vale, va a decir Que empiezan a llegar refuerzos de aquí No Pues si no llegan refuerzos de aquí Y nos ganan el patio Iremos mal Empezaremos a ir mal otra vez Básicamente porque Lo bueno de tener el patio Es eso Que los puedes mantener aquí Vaya, 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 vaya Vale, vale Ahí han llegado los caballeros Como Madre mía Cómo se nota Cuando llegan Y cuando dejan caer la espada Vale, sus refuerzos Llegan demasiado rápido Y nuestros refuerzos No llegan Eso es un problemón Porque sin refuerzos Es un auténtico problemón Iba a ver las bajas Y todo esto Pero no puedo No me dejan No me dejan verlo Así que O uno de dos No tenemos más soldados Si vamos a perder la batalla Que no te sería un final Muy difícil para los Targaryen Porque aquí acabaríamos Digo yo O por otro lado No sé Es que no sé Dónde están los refuerzos Refuerzos ¿Dónde estáis, chicos? Ahí llegan refuerzos Bueno, mientras Estamos aguantando En el patio central Es súper crítico Aguantarlos ahí Muy crítico Ah, estamos en el dominio ¿No? Por lo que veo Sí, porque son Arqueros metrados del dominio Vale Pues nada De momento parece Que van ganando ellos Por Dios Que no les coja en la escalera Si toman el patio Volverán a tomar la escalera Y eso va a ser Muy, muy negativo Para nosotros Parece un comentarista De estos de fútbol, ¿eh? Bueno Venga Siguimos viendo aquí Este asedio Y ya os digo Que aquí no había forma Es que casi está Muy bien diseñado Me gusta mucho, ¿no? Con doble muralla ¿Por qué? Vale, tomas esta Pero yo te sigo disparando aquí Aun cuando has tomado esta Que yo aquí ponería arqueros Luego los arqueros En cuanto llegasen hasta el muro Los haría retroceder Hasta la muralla otra vez Hasta la segunda muralla Y allí otra vez A llover proyectiles Claro Esta era una de la vida real Luego cerraría las puertas Aquí igual dejaría Un pequeño regimiento de gente Simplemente para hacer tiempo Y nos han conseguido Hacer la pelota Vale, no del todo No del todo Eso es genial Pero no se apelotonéis Es que no cuesta nada A la IA no le cuesta nada Rodear así un poquito Mira, este por ejemplo Este tío que está ahí pegando Madre mía Está recibiendo por todos lados Pero no se muere ¿Quién es ese? Yo, pero Que le están dando ante cuatro Y no lo matan Por fin lo mataron ¿Quién es? Hombre de armas De la compañía dorada Uff Seguro que hay compañía dorada Eso No sé Han llegado refuerzos Vale, tienen que llegar Más refuerzos todavía Ahí seguimos teniendo arqueros Arqueros y más arqueros Lo malo es que han llegado Más enemigos todavía Bueno Parece ser que el patio Es nuestro nuevamente No, todavía no No es nuestro todavía Vale Les quedan Quedan dos por matar No, tres Tres O cuatro Madre mía Cuatro Y siguen Lo malo de aquí Es que no estamos avanzando No estamos avanzando nada Nos estamos quedando Todos los atascados Pero es cierto Que ya han destruido A todos los arqueros Que habían ahí Así que ahora mismo Solo se trata de empujar Hacia la puerta Vale Eso entonces Lo llevaremos mejor Además han llegado Y además han llegado refuerzos No habían llegado refuerzos Yo diría que sí Mira ahí se ha puesto un valiente Para pagar supongo que su carga Y bueno Os lo enseño Os lo pongo más o menos así Que supongo que lo veréis mejor Vale Ahí llegan Ahí llegan Ahí llegan Si conseguimos mantener a estos a raya Que no tiene pinta Porque cada vez ellos son más Y nosotros cada vez somos menos Mmm Arquero de herida y tiro largo Targaryen Ha sido noqueado por arquero del dominio Noqueado por flechas Es raro Que te noqueo una flecha Pues nada Nos van a hacer otra vez el embudo Han llegado nuevos enemigos Lo dicho Mmm Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que no nos hacen el embudo Vale Bien, 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 bien Bien, bien 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 Porque al menos Pelearán más ¿Vale? O sea tenemos un frente mucho más abierto Mucho más amplio Se han hecho la pelota Y entonces si la gente rodea Y estas cosas Pues mira entonces Vale Ahora tenemos las de ganar Ahora mismo tenemos las de ganar Pero con muchísima diferencia ¿Qué pasa? Que ellos todavía Claro Ellos vienen más y más Y más y más Y más y más A ver si nos quedan tropas de élite Para luego Y luego en esas tropas de élite Lo que podríamos hacer Sería aguantar aquí en medio Y cuando llegase el resto Pues ya estaría ¿Qué pasa? Mira os quiere decir algo Porque se está Está justo con la boca del micro A ver El crono Tío ¿Qué más para el crono? Lo habéis escuchado supongo ¿no? No sé Ha venido aquí Está muy contento Porque le hemos abierto el balcón Por primera vez Y estás Está loco Se sale del balcón Vuelve a entrar A veces me miras Y es en plan Dios ¿Qué hago aquí en el balcón? Y nada Es muy Está muy 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 contento Pero muy muy contento Y muy nervioso también Eso tengo que decirlo No veas tú La de nervios que le entran Pero bueno Es normal Es un gato Es un gato Que por primera vez Ha visto la calle Por decirlo de alguna manera Que es el balcón Básicamente Esperemos que no se tire Si se tira Pues habrá que aburcarlo Si sobrevive Claro Y nada Pues eso Que no se tire Porque hay una síndrome del gato Del paracaídas No sé Me acabo de inventar No lo sé si es así o no Que creo que Bueno Que a veces Ven algo que les gusta abajo Se lanzan Y si sobreviven Pues bien Y si no Pues también Y si una vez Se tiran Han sobrevivido Se vuelven a tirar No tiene ningún inconveniente Vale Pues parece que sobrevive Los ballesteros Como refuerzo Eso creo que es algo bueno Eso creo que es algo muy bueno Porque contra ballesteros Si que podemos luchar Prácticamente Muchísimo Muchísimo mejor Que de cualquier otra manera Ah no Pues nos han ganado Nos han ganado Los ballesteros ¿En serio? Pero que timada es esta Ay perdonad Si habéis escuchado un Es mi gato aquí Que se está A ver ¿Qué quieres? ¿Que venga contigo? Pues ahora no puedo Que estoy grabando Bueno Sigamos aquí Haciendo comentario ¿No? Que Que aquí me desvío Vale, vale, vale La plaza es nuestra La plaza es nuestra La primera línea de defensa Bueno Segunda sería Porque la primera es el muro ¿Vale? Que ya está Ya es nuestra Pues segunda línea de defensa Conseguida No os quedéis parados ahí Mientras os disparan Unos ballesteros Por Dios Que son ballestas Tienen una penetración De armadura muy bestia Es como las hachas ¿No? Pues Bueno pues parece ser Que entramos ya Madre mía Todavía todo lo que queda Dios santo Ah no Pues no queda tanto Porque no se han regenerado Más enemigos ¿No? Ah Pues entonces Esto está ganado ya Ya está Quedan esos ballesteros Aquí arriba Así que Pues bueno No ha habido para tanto Ha durado ¿Qué? ¿13 minutos? 13 minutos Está bien Está muy bien Y no hemos tenido que reiniciar Y reiniciar Y reiniciar Que se hace muy muy pesado Habéis visto que me he salvado muy bien De las primeras hachas Al principio Pero Los salgarines están con una fuerza impresionante Impresionante Va a estar el dominio Victoria Muy bien Pues nada Un herido Yo Esto está perdido 108 muertos 177 108 muertos Eso es una barbaridad Lo sabes ¿No? Bueno pues era para doceniza ¿Vale? Pues nada Vamos a decidir tras nuestro Y ahora parece ser que hay aquí Unas cuantas batallas De las cuales igual yo estoy Bueno pues nada Sigamos al comandante 300 contra una Ay que bien Que batalla más chula ¿A que lo mato yo? Si se buguean Como se bugueaban a veces En Era en el The last days of the third age Creo Si se buguean igual ¿No? Que se quedaban así en plan Ah pues no ataco No Pero se están atacando Así que O era en el Europe Que en el Europe a veces Se quedaban así como en plan Uy que ataco y no ataco Si si en el Europe Es en el Europe Pues nada Arquero de élite de tiro largo Targaryen Oye pues Vas muy bien equipado Para ser un arquero Y además el arco es súper grande Bueno total Que no lo voy a matar yo Pero que no se me metió a quien Baum ha sido noqueado Baum Ha sido noqueado Se llamaba Baum ¿Ese tío se llamaba Baum? No puede ser Ah Si si que se llamaba Baum Anda Que gracioso Vale aquí Que estoy en batalla Pero no Que está pasando aquí Porque no estoy luchando Porque nos meten en la batalla Vale Se había bugueado o algo 173 74 tropas Contra 153 Ya puedo hacerlo aquí bien 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 Porque los Targaryen O los Targaryen Han entrado con fuerza En poniente Yo creo que demasiado Poca fuerza Pero son muy belicosos Se han puesto las pilas Súper rápido Por eso creo que era una buena idea Vale de momento Estos han parado aquí Si estos se paran Yo no voy a ser menos Y más cuando yo voy Pero equipado que tú Hombre de armas Hombre de armas De élite Targaryen Y yo soy Hombre No recuerdo No recuerdo Pero yo me voy a quedar Aquí en una tercera O segunda fila Si lo ponemos así Es una tercera fila ficticia ¿No? O una tercera fila Así sin ser recta recta Parece ser que se están Me voy a Aquí, aquí Detrás de estos Sargentos Targaryen Estos son los buenos Podéis dar alguna flecha Ahí y tal Ya sé que yo No soy el más indicado Para decirlo Pero ya que estáis Yo os apoyo aquí Muro de escudos Y lo voy empujando Hacemos un muro Plita Oye ¿Podéis dar alguna o qué? ¿Para qué tanto tiro largo Si luego no dais ni una? Bueno Yo me voy a quedar aquí Ya veis Ya habéis visto Que no soy capaz Ni de matar a un A un arquero De un golpe Que no tiene por qué Pero si llevas una arma buena Y te enfrentas a un arquero Que no lleva armadura Por lo tanto Le vas a hacer mucho más daño Espera Aquí es donde yo Me siento seguro Ahora es cuando una flecha Me dan toda la cabeza Que podría ser Podría ser Bueno pues nada Parece ser que es lucha de proyectiles Y el otro lleva muchísima caballería Pero muchísima caballería Yo no voy a hacer nada Nada de nada Vale me ha sonado esto Ya puedo dejarlo en silencio Lo tenía en En eso En sonido Porque Yo estaba esperando la La llamada Y bueno Ala Otro flechazo que se ha llevado el Targaryen No 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 te pares Crono Vale Perfecto Pues nada No se hasta cuando va a dar esta batalla Pero igual la corto Si para cuando se acabe el episodio No hemos empezado a andar Que quedan 3 minutos O igual 2 O cuando se Depende Depende del tipo que quede Lo acabo Y entonces veréis la batalla Pues bueno Cuando empiece a pegarme de toñas ¿No? Contra el enemigo Que creo que eso va a ser lo mejor Pues bueno Es lo que os estaba contando La elección de estar Bajo las órdenes de los Targaryen Es porque Bueno los Targaryen Es una facción que a mi me gusta muchísimo Vale También De hecho me gustan Los Stark Me gustan los Lannister Me gustan los Greyjoy Me gustan Que en general me gustan todos Entonces ¿Qué pasa? Que le tengo como un cariño especial Que era la nariz ¿No? Y no me refiero por La chica de De la De la serie Ni mucho menos ¿Vale? Si no es porque Me leí los libros Y madre mía Pues yo que sé Pues eso Le pillo un cariño especial Me llega a dar ese lanzazo Y me voy con Dios Bueno Con los 7 dioses Vale Al menos lo hemos bajado el caballo Algo es algo De un tropiezo Y me caigo Y vamos a matar Vaya ¿Puedo subirme a este caballo? Parece ser que sí Bueno pues nada Pues yo a caballo también Me gusta Me siento más seguro Yendo a caballo Más que nada Porque puedo huir A ver ¡Oy va! Vale, vale Bien, 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 bien Vámonos 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 Que eso es demasiada caballería Son demasiados enemigos Para mí así de golpe Y vamos a ver Si podemos cazar A algún arquero suyo ¿A quién le hemos dado? ¿Hacéis 30 puntos de daño? Pues eso no ha sido Que al caballo, no ¿Este quién es? Que va también equipado O pertrechado O llámale X Vale, le doy O le estoy dando al caballo Me da igual No sé a qué le doy Pero Vale, vale, vale Al menos un caballo se ha muerto Ya es algo Mira, 5 puntos de daño Aquí le he dado 244 Caballero del dominio Vale, eso era un simple caballero Pues Mira Otro 344 puntos de experiencia No sé si le he quitado ¿Le estoy quitando vida? Que me gustaría saberlo Claro, yo con el caballo Aquí puedo molestar bastante 3 puntos Ah, no Recibo ¿Sabes? Yo aquí recibiendo puntos Ese parece el general Que igual luego no lo es ¿Vale? Pero podría serlo El casco El yermo que me lleva Es muy muy chulo Caballero, pesar del dominio Ha sido Digo, ha saqueado Aplastado Por Vale, vale, vale Ahora, ahora Vale, nos ordenan Que nos reagrupemos Eso me gusta Ah, no Pues no No es una orden de reagrupamiento ¿No? Es simplemente que matemos Aquí a la gente Vale, vale, vale Pues no No era el líder Ni mucho menos Porque ahí vemos Otros caballeros Ah, no Pero es que el casco El casco es distinto Bueno, el casco El yermo El yermo es totalmente distinto Bueno Le vamos dando aquí al caballo Puede ser que a veces No podemos ni darle Podría ser que se fuese El... El rey A ver 32 enemigos muertos 23 nuestros Claro, 28 heridos nuestros ¡Ojo! Ojo, ojo, ojo Que tenemos muchos puntos De perder esta batalla ¿Eh? Tenemos pero que muchísimos puntos Para perder esta batalla A ver Que se van a reagrupar Vamos a intentar que este No se reagrupe El caballo está tocado Vamos a intentar separarlo ¿Vale? Del resto del grupo Vale, el caballo ha muerto Bien Vale, 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 vale Vámonos Que el caballo no es mío Ah, bueno, es verdad No es mío Pero tampoco es suyo Ostras tú Que es que son súper bestias Estos jinetes ¿De dónde salen? Bueno, yo os voy a acompañar Vale, parece que se han dividido Vale, déjame ir a mí a por los... Oye, ¿me queréis dejar subir De una maldita vez? Puñetas Por no decir otra cosa Que suena peor Pero bueno ¿No se están huyendo? Se están reagrupando De alguna manera Es difícil saberlo Vale, vale Este es el dominio Mío Vamos a matar A este si se deja 96 puntos de experiencia Estos Estos de reagrupándose Nada Estos estaban aquí En festival 3 puntos de daño Solo Buah, este está Está mayor ya el caballo, eh Tengo un corcel Que está mayor 10 puntos de daño Ostras tú Que me revientan A ver, vamos a ir a por este Podrá ser lo que quieras Pero yo voy a caballo Espíalo que... Que... Vale 0 puntos de daño Me cacheses la más Uy, ahí va Venga 30 puntos de daño A este le hemos hecho 12 Pero no matamos a ninguno, eh Quiero decir Son ballesteros Que... Que están ahí Ahí entrenados Venga Nos venimos por aquí Hemos matado a alguien Sí, alguien Hemos tenido que matar a alguien Seguro No tengo ni la más remota idea Pero mira Por ejemplo Ese que está ahí Liándola Igual tampoco la está liando demasiado Pero... A ver si le podemos Así Le vamos pinchando así un poco Por poco daño que le hagamos Vaya ¿Quién me ha matado? Arquero de élite del dominio ¿De dónde? Pues nada Así nos ha ido Ya lo... Vale, vale, vale Se ha muerto el caballo Así nos ha ido Vale Pues nada A esperar aquí los resultados No son muy halagüeños Tengo que decir Tengo que decirlo No quiero ser páscaro de mal agüero Pero nos pinta bastante, bastante mal No sé si se van a retirar Las tropas del dominio O no Pero yo esta batalla La hubiese perdido a jugar Tranquilito En... En un castillo Vale Pues parece ser que este Este pelotón de infantería Ha ganado Pero si os disparáis Vosotros mismos Vuestras mismas tropas ¿Qué pasa? ¿Qué faltan? ¿Son ballesteros? ¿Qué son? Uff, quedan muchísimas tropas ¿Eh? Y no, no Estos no son ballesteros Estos no son ballesteros Y aquellos sí Uff... Temo mucho por la vida O por la longevidad De este pelotón ¿Eh? Que ha quedado por aquí vivo No son demasiados Ellos tampoco Pero... Hacemos batallas muy 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 chungas Cuando es batallón contra batallón La IA suele ganar Porque hace mejores movimientos Tengo que decirlo Aunque, bueno Ahora... Si veis Nos estamos haciendo como un movimiento Rodeándonos aquí No sé si es el mejor Porque... Tenemos arqueros ahí Y lo que parece es que Si ganamos este Quizá podamos ganar Ese otro flanco Que estamos justo justo ahí Y preguntar y solders Porque lo dejas todo Aquí a la derecha Bueno, pues ya habéis Estas las letras que hay ahí No Que va, que va Batalla perdidísima Me van a capturar Y no me apetece Ah, no Que viene más gente Han llegado nuevos Ah, y nuevos enemigos también Entonces no sirve absolutamente De nada Lo que acabo de decir Yo pensaba que aquí ya se acababa Pero habéis visto Como nos han barrido aquí Pero nos han barrido De una manera bastante espectacular Ballesteros Usad la ballesta Que para algo la tenéis ¿Y tú que eres un caballero? Sí Tiene pinta de ser un caballero Que va a morir en cualquier momento Bueno, al menos ha hecho uno Yo creo que Podrías defenderte Hasta que veas Vamos a ver la vida De este caballero Bueno, ya está Mejor dicho Vamos a ver la muerte De este caballero Vale, pues nada Os seguís poniendo aquí A que os puedan disparar Entonces No sé a qué aspiráis Os disparan además Ballesteros Que son bastante, bastante buenos Pues son cosas que pasan Con Lord Tywin Estas cosas no pasaban Quiero decir O es un mejor general O no sé Qué narices pasa Pero Lord Tywin Pero, 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 pero Pero Hombre, realmente Arquero Si ha sido asesinado Por arqueros del dominio Por arqueros veterano Por arqueros del dominio Por arqueros del dominio Pero, pero ¿Qué tipo de arqueros Tienen estos del dominio? Dios santo Bueno, al menos parece ser Que quedan más Targaryen Ahora que otra cosa Y no tiene pinta De que vengan más enemigos Así que Ya estáis persiguiendo No, 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 no Si al final Por culpa de las flechas Va a perder Bueno, vamos a perder Porque también formó Partileras de Targaryen Pero Dios santo Dios santo Qué peligrosos son Cómo son tan peligrosos Estos, estos Estas ballestas Fijaos Nos han hecho un círculo Es que estos son cosas De la ya Nos han hecho un círculo Perfecto Y ahora cualquiera Le, a ver cómo Mira, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Quedan, quedan seis hombres No Sí, sí, sí Seis, seis Contra tanto ballestero Es que es imposible Lo veis, lo veis aquí Aquí se están peleando Se están peleando bastante bien Bueno Pues nada, uno menos Pero fijaos todos los ballesteros Que quedan Si todos tienen Si todos tienen saetas Va a ser totalmente imposible ganar Porque ya no hay Ni más enemigos Ni más amigos Ostras, tú La potencia que tienen Y después de estos arqueros Fijaos Que han estado perdiendo el tiempo Ahí disparando Y no han matado a nadie Con todo el rato Que han estado ahí Mira, mira, mira Pero fijaos Fijaos los ballesteros Pero que van súper bien equipados Ya está Hemos perdido la batalla Esto es Ay Dios No me sale Porque Ay Pues nada Perdemos la batalla Y digo que la perdemos Porque ahora mismo Aquí no queda nadie más Ah, sí Ese que está huyendo Bueno, da igual Le queda dramatismo Con la salida en escena ¿No? Del campo de batalla Así hacia arriba Pero no ha funcionado No, y ahí tienen otro Madre mía Qué poco de vida te queda, chico Bueno, la barla Tiene salta Por eso, eh Éramos más Y hemos pillado Como campeones Ya os digo una cosa Si yo hubiese ido bien equipado Y no como me estaban equipando La cosa hubiese sido distinta Vale, a ver Muy bien Primer golpe lo has dado tú Yo no sé por qué no se protegen de los golpes Es que no lo entiendo Pues ya está Ya está Ahí hemos acabado Muertísimos Vuestras fritas han sido aplastadas Habéis perdido la batalla 78 muertos Frente a 97 muertos 142 173 45 heridos 95 heridos Ahí está la diferencia En los heridos Bueno, pues no nada Nuestros enemigos nos aprisionan Qué bien Qué guay Se acabó lo de los Sargarion Ya lo habéis visto Uff Qué mal Bueno Me voy a poner Tras sufrir días terribles Bla, 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 bla Vale, nos escapamos Llevamos y me han quitado el caballo No fastidies Ah, no solo me han quitado el caballo Sino que me han quitado también A mis hombres y todo A ver Inventario Bueno, esto lo tengo Lo que me han quitado Ah, vale No voy a caballo Porque no lo tengo puesto Pues nada Vamos a volvernos a ¿Dónde está el rey ahora? Vamos a Bado Ceniza A ver qué hay ahí Vamos a ir al castillo Y vamos a preguntar ¿Dónde está el rey? Que igual el rey A saber dónde está Acepto Nalar A ver La paz con el padre Soy un sector Un subido de los siete Los dioses no son nada para mí No soy otra cosa Con pegarse Te necesito te ayuda No sigo vuestra fe A ver Oh, bueno Rezaré por vos Gracias He pecado Padre Debe perdonarme No hay trescientas monedas No hay dos mil ¿Estáis vendiendo el perdón? Tú eres un demonio Cada hombre justo Se opondrá a vos En siete reinos Sí Seguro Morir al castillo Tal cual Fuera Nos vamos Porque hay voluntarios aquí Venados Que sí Que son muy buenos Pero ¿Sabes? A ver qué hacemos nosotros ahí Pues nada Granjeros por aquí Qué lástima Qué lástima Yo la veía perdida Esa batalla La veía perdidísima Pero bueno Cosas que pasan Y nada Espero que os haya gustado Aunque hayamos perdido la batalla Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego O Un saludo